¡Ay, Dios mío! Ella no tiene madre. ¿Cómo está, doña Rosa? Bienvenida. Hola, doña Rosa, bienvenida. Yo estoy muy bien. Qué bueno. Mirándolo a ustedes, tanto que a mí se ríen. Las risas, como decía Reader, es el remedio infalible. Uno se sana con las risas. Hay un tratado de las risas de Henry Bersong, que habla de cómo se produce las risas. Seguro, y el efecto que tienen las risas. Y el efecto risa. Y ya la risoterapia es una terapia más en la vida. Para la salud física, mental. Digo, doña Rosa. Y la platoterapia también. La platoterapia, pero ¿cuál es la plato? Tú agarrar todo el arsenal de platos que tengas en tu a la cena. Y por cada cosa que tú te sientas así, un nudo en la garganta, tú lo estás raya contra la cara. Y lo rompe. Y lo rompe y te vas liberando poco a poco. Dos docenas tú te llevas. De toda esa carga que tú tienes. ¡Rata! Y después supera la miseria, Tera. No, pero esa no será también en esta sección. No, 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 no. En esta sección no, no. Bueno, pero existe, ¿dónde? Existe. La terapia es la locura. En esta sección recomendamos la risoterapia. La risoterapia también. Pues miren, señores. No, después de la de suya vamos a hablar entonces de la platoterapia. Sí, esa la hablan en otra sección. Está bien. Dele. Porque en esta, que están los niños y las madres escuchando. Claro. Miren, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que está agobiando a la nación dominicana en este momento. Son los piojos en la escuela. Oh, sí, ese tema va a la cabeza. Ya es la época de los piojos. Ellos comienzan a incubarse en octubre, noviembre, diciembre son sus meses de actividad. Y las madres se preocupan, y las profesoras se vuelven locas, y las directoras cogen miedo, y la gente no quiere hablar de los piojos, pero los piojos son una... ¿Y te devuelven los muchachos del colegio? Sí, sí, porque hay una cuarentena cuando hay infección por piojos. Entonces el piojo es un insecto, el piojo de la cabeza es un insecto que vive en la cabeza básicamente de los niños y de las niñas. ¿Es verdad que nada más le da el pelo lacio? No, el piojo donde quiera que encuentre pelo, se incuba en cualquier cabeza, eso no tiene... Bueno, amiga... El piojo no distingue, el piojo lo que quiere es sangre y calor, entonces cada vez que pica, que le saca un poquito de sangre a los niños, da una picazón bien grande. ¿A qué se debe que haya una especie de temporada de piojo? Porque hay temporada de ballenas jorobadas. De todos. Y ver a los camarones. Es que la naturaleza, la naturaleza tiene su división... No hay veda de piojo, no hay. No, no hay veda. Debe haber veda de piojo, pero es que al piojo le gusta el calor. Cada cuatro años. Le gusta el calor, entonces, o necesita calor, y vive bien en el calor. Entonces, cuando comienza la temporada fresca, se va a la cabeza de la gente a vivir ahí. Doña Rosa, una pregunta, pero no es a veces, quizá desde mi punto de vista, una necedad del piojo, que habiendo perro en la casa, es el encarame al niño que está más alto. ¿Por qué el perro está en el suelo? Es que, no, pero que el perro tiene su garrapata. Sí, a cada cual le toca lo suyo. Sí, pero cabe. Cada uno tiene su insecto. Pero un piojo cabe donde quiera, Doña Rosa. A cada cual le toca lo suyo. Sí, pero todo es... A el pollo le toca el moquillo. Miren, la naturaleza está muy bien distribuida, entonces, es el piojo. Entonces, ¿qué es lo que le venimos hoy a decir a las madres? Que le corten todo el cabello. No, que vayan al dermatólogo, porque es una enfermedad epidérmica, es en la piel que el piojo vive. Entonces, los dermatólogos tienen todas las alternativas de curación. Pero, aparte del dermatólogo, está el tema de la higiene, que la higiene no es solamente lavar la cabeza del niño. Hay que cambiar las almohadas. Cuando se detecta piojo en una casa, hay que sacar los colchones y hacerle una buena limpieza con vinagre blanco. El piojo, a lo único que le tiene mucho miedo, es al vinagre blanco y al enjuague bucal. ¿Aquí se puede mencionar un nombre de enjuague bucal? No, no. De momento llega. No, no, no. No hay. No se cantea. Bueno, pero cualquier enjuague bucal. Pero uno bien famoso, uno bien famoso. Un enjuague bucal fuerte, al piojo le tiene miedo y al vinagre blanco también. Entonces, limpiar los colchones con vinagre blanco, cambiar las almohaditas, porque una almohada es barata. Si hay piojos, que se cambien, que se boten. Sí, hombre. Y las funditas de almohadas, cambiarlas todos los días. Y el cuello de las camisitas. Ay, ay, ay. Ese pobre, el que tiene piojo, ¿y cómo es? No, es peligro. Porque que cambies, mire, cambia la almohada. Cambia la almohada. Cambia la almohada. Pero que la almohada. Cambia el muchacho más barato. Sale más barato, si le miras el dinero. Mírate, tú vuelves a que te quiten los piosos. No lo vayas, que vuelves tres años. Y dale vacaciones al niño, ¿sabes? Pero es que cada... Pagar una vacación en el viejo estómago. Es que cada vez que... Y cuando usted te limpia, el piojo, usted vuelve. Doña Rosa, me cortaron todos los cabellos. Doña Rosa, ¿por qué usted no le dijo eso a mi mamá? Me cortaron todos los cabellos. Y no se resuelve cortando. Y eso, que no te voy a usar a un pión. Porque el piojo no pica el pelo. El piojo pica el cráneo, la piel. Entonces, se trata de limpieza, Manolo. Con jabón de cuamo. Ah, ok. Y vinagre blanco se puede. Si no, se puede cambiar la almohadita. Pero se lava y se pone al sur. Ok. Doña Rosa, usted que está ya más empapada con esto de problemas y soluciones de ese tipo. ¿Funciona el kitipo para los piojos? ¿Qué es el kitipo? Diga que los piojos no pueden escuchar bulla. El kitipo es una bocina que utilizan en los carros. Entonces, ponen los niños y le ponen un dembow. El pim pam, pim pam, pim pam. Diga que los piojos no pueden escuchar bulla. Diga que se salen solitos. No, yo no sabía eso. Ah, pues papá, papá, voy a tener que implantar el kitipo. Pruebenlo, a ver, pero yo no lo sabía. Bueno, entonces el otro tema es no ocultarlo. ¿Por qué ocurre? Oígame bien. ¿No ocultar los piojos? No, la información. La información. Porque si la ocultan, entonces siguen creciendo. No, pero tampoco propagarla. ¡Esto tiene piojos! Pero que se riegue el colegio. Se infecta el colegio completo. Si una madre ve que su niño tiene piojos, informarlo a la maestra es importante y hacer las curaciones del lugar. Calladito. Si la maestra encuentra a un niño con piojos, inmediatamente debe referirlo a la casa y darle su cuarentena. Yo me he tenido piojos. En 48 horas se eliminan definitivamente. Y vamos a decirle cómo. Usted coge su niño y le empapa bien la cabeza de enjuague bucal y le pone un gorrito plástico o una funda plástica durante una hora. Lo pone ahí a jugar y los piojitos ahí adentro se van muriendo. Cuando ya pasa la hora, le quita la fundita plástica y con un peine de dientito bien seca. Y con una distancia prudente. Sí, que vuelan. Comienza a limpiar y los piojitos muertos van cayendo. ¿Y la hueva? ¿Y la hueva? Van cayendo y se van secando las liendras. Liendres se van secando. Sí, parece que ya lo vivió. Sí, no, no. Ella se recuperó hace poco. Ya me está picando. Pero ella está recién habilitada. Sí, no, ya. Acá hay una picazón en esta cabina. Ella duró más para entrar al bañadero por eso. No le ha curado. Un tema picante. Doña Rosa, al boli le dio piojo. No, en mi casa nunca. A ninguno le dio piojo. Ni a nosotros nueve siendo niños. Ni a los míos tampoco. Mire, Doña Rosa. Al boli no lo picó nada, pero le dio superpoder. Mire, Doña Rosa, qué bueno que tocamos el tema de su casa porque su hermana estuvo aquí y dijo que a usted le gustaba mucho mandar. Es verdad. Por eso es porque me reí. Ya lo dijo. Fue el que me recordé de eso. Eso no lo dijo usted aquí. Nada, usted no dijo eso y Lidia la denunció. Es que entonces, donde quiera tiene que haber una dirección. A usted le gustaba mandar. Donde no hay dirección la cosa no funciona. Por eso es que usted es directora, sí. Y ahorita va mucho mandar. Pues sí, miren, entonces seguimos con la cura de los tíos. Vamos a llevar a hermanas al borde. Vamos a seguir con la cura de los tíos. Tú no eres buena, ¿no? No, después que le quitan el enjuague bucal, entonces se le empapa la cabeza con vinagre blanco y se lavan con un buen shampoo y desaparecen. El tema es no ocultar el problema porque es una infección como otra cualquiera, es una enfermedad epidérmica y que debe ser curada a tiempo. Así es que papás, mamás, profesoras, no hay que escandalizarse, no hay que ocultarlo porque el piojo de cabeza es un piojo humano y a los niños es que ataca y esta es la época. Por eso trajimos el tema al mañanero, de tal manera que le da vergüenza. Ah, el piojo no tiene que ver con clase social. No, a los ricos le da piojo. Yo fui a un colegio de rico y había una muchachista, quichipú, 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 yo dije, revisenla. Quichipú, 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 era que se estaba... La cara no se la acabó. Porque está dulciente. Por los piojos del piantil y su rubio. Cuando usted oiga que hay una niña, quichipú, 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 tiene piojo. ¿Por qué la gente no me está mirando? No, claro. En Mañanero TV la están mirando. Ah, muy bien. Cuando revisamos la cabeza de la niña, efectivamente, tenía piojos en pura actividad, debajo de esta trencita. Wow. Estaban los piojos en mucha actividad. Entonces, a las mamás le da un poquito de vergüenza, pero no hay que tener vergüenza. Las enfermedades son de la gente. Vergüenza es robar. Exactamente. Eso debería ser una vergüenza, robar. Y vergüenza es no bañar. Y no bañarse también es una vergüenza. Bueno. Entonces, es importante que se tome en serio octubre y noviembre son meses de incubación y proliferación de piojos. Así es que todo el mundo va a revisar a sus niños. Como dijo Liz, ahorita cortar el pelo es una alternativa porque reduce la posibilidad de que la hebra se llene de liendras. Porque una hebra larga consigue mucho más piojos. Ya lo saben, cero tolerancia al piojo. Exactamente. Eso se puede conseguir. Cero tolerancia al piojo. Así es que nosotros esperamos que tranquilos y que se curen la gente, que no hay problema con eso. Muy bien, gracias. Así es que nos vemos la semana que viene. Donde la gente se puede comunicar con ustedes. Ay, sí. Rosa, por favor. Miren, en Facebook, Rosa Ariza. Que ahí tenemos campañas educativas permanentes. Entonces, seguimos con la campaña de no al guantecito del recién nacido, por todos los problemas que trae. Y hoy iniciamos la campaña de muerte al piojo. Lo único que le vamos a dar es muerte al piojo. Muerte al piojo. Ya lo saben. Muerte al piojo. En Twitter. No, mira cómo me pone un bandido. Es que muerte al piojo vive el romo. No. Muerte al piojo y se acabó la rabia. Pero me dicen también que ayuda echarle un poquito, no a los niños, adultos. Nada más le da a los niños los piojos. No. Adultos. Si a un adulto le cae el piojo y que lo ayuda, lo mata más rápido que tú, le eche un poco de alcohol, de romo en la cabeza. Y un poco de arena. ¿Por qué? Sí. No, bicarbonato. Porque entonces los piojos se emborrachan y se caen a pedra. Bicarbonato. Romo con bicarbonato. Romo con bicarbonato. Sí, sí. Y muerte al piojo. No, pero también. Sí, el bicarbonato, ustedes saben que sirve para todo. Lo único que el bicarbonato nos da es dinero, pero después nos sirve todo. Está igual que la sábila. Mira, entonces. Está bien. Está bien que sabe. El bicarbonato sirve para todo. Es lo que nos da dinero. El dinero nos da, pero sirve para todo. Ni se casea. No. No se termina el bicarbonato en la casa. Sí, porque yo no he oído menos de bicarbonato tampoco. Oye, mis oiganos. Yo no he oído menos de bicarbonato. Pablo, que el bicarbonato no se acabe la casa. No, usted compra un pote y eso dura muchísimo. Yo no he oído a la gente diciendo, presidente, no tenemos bicarbonato. Bajen el bicarbonato. Este año, los productores de bicarbonato aseguran. No parece. No, 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 no. Miren, entonces, señores, fue un placer, como siempre, estar aquí cada miércoles. Nos vemos la próxima semana. Con Dios delante. Y tranquilidad en la familia y muerte al piojo. Ya lo saben. Y piojo al suelo. Ya lo saben, señores. Seguimos con el mañanero. Es el mañanero. Desde las 7 en GACU. 94.5